La música está muerta Disparan palabras a las mujeres con canastas de ropa sucia Las seleccionan por color de ojos, son más de 100 Hoy habrá limpieza en el almacén Liquidarán toda la tienda Montones de cintas empulvadas y hacen magnetizadas Prohibidas a las neuronas según los telépatas Vociferante, bocina del reproductor Hace sonar la alarma, el encefalograma del precognitor 6 de noviembre del 2020 Toda forma de expresión fue condenada y llevada hasta el exilio Obedezcan al hombre de tres cabezas O habrá consecuencias, presumía cada videopantalla 13 de octubre del 2025 Cayeron las primeras esferas flotantes Pulverizaron la carne y hueso de toda la rebelión Volaron rotativas, quemaron libros Compartieron instrumentos, borraron cada canción Fue la perdición, difícil maniobra, esquivar sentinelas Destruir cada servidor fue un mal necesario Es el aniversario de la granja Exhiben raperos confinados con trajes color naranja En los llamados campos de cápsulas geogénicas terminales Año 3.010 Desarrollaron el proyecto planetario Pasan un documental Un mundo maravilloso del visionario ancestral Postura vivo y detrimental Aprendices y maestros Todos ellos pisaron vidrios rotos y rezaron padres nuestros 10... 11... 12... Despiértome en esa cámara De hipersueño, sintiéndome con frío Aturdido no recuerdo Inducido me vi al espejo Se detuvo, tres mil diez La última vez fue hace mil años En un concierto, a mi alrededor Nombre de rappers muertos Y una inscripción, Hip Hop 1970, 2020 ¿Es cierto? Sin rumbo salí a la calle Solo nieve y niebla Estruendos el cielo, me refugié En lo que creyera una tienda Escuché una voz de una mujer a lo lejos Diciéndome hola, a través de una pantalla Vi como salían esporas Cubriendo mi piel a punto de asfixiarme Pero quedé suspendido Solo observando en el aire No sentí dolor, ni temor Solo confort Detrás de hordes de sombras Hablaban de mí No hubo revolución La música fue prohibida aquí En su época era otro surrealista Perdido cuarta ley Consternado Escapé al descuido de todos El candado mental Daba la vuelta al globo Los libros son polvos Omníferos de locos Que aspiraban sus páginas Para poder descubrir El fin de aquella meca Encontré un vinil Lo intenté reproducir Mientras sonaba el intro del disco Al oír que era lo mismo Que les acabo de decir Me desvanecí Y al instante Su mente desaparecí Aquí siempre es invierno Invade la depresión Odio los lunes Porque mataron la imaginación Mágicos horrores Contraminan la atmósfera Que serán las 5 de la mañana Cuando las autoridades reguladoras De problemas sin causa Tocaron mi puerta La recibió mi perra eléctrica Puerta Un sobreviviente Con capacidad disminuida No tuvo elección Con la tarántula metálica Y su implacable mordida No siento nada De los pies a la cintura Crujiendo los dientes Por mi estado vegetal Mi cerebro disfuncional Estoy muerto como en la escultura Rentaba un cuarto con grietas Repartía galletas Con un auto llamado Rey Lagarto Mitad tiburón Mitad humano En mi mano Inflataron un gusano Que cada 5 días Me provoca un infarto Hordas de reguladores Detriparon mis sillones Vaciaron cajones Y tumbaron los cuadros De la pared El piso temblaba Como lo hizo Mohamed Solo hallaron su ruina Un cajón de bocina En mi retina Una lágrima Caminé sin dirección Como los niños de Hiroshima Una máquina expendedora Me da la hora Y me comparte su ironía Con la voz de una señora Soy la única evidencia De una generación espontánea La música cambió al mundo Pero cayeron como moscas Y su muerte fue instantánea 8 9 10 11 12 20 12 12 23 25 23 20 20 21 ency 22 29 29 20 20 ¡Gracias!